La Facultad de Derecho ofrece un servicio gratuito de asesoramiento y orientación jurídica. Los consultorios jurídicos gratuitos consisten en realidad en un servicio que prestamos a la comunidad para que puedan las personas hacer consultas, asesoramiento, orientación. No hay patrocinio de ningún tipo, pero sí orientación en trámites, en dudas, en preguntas, en asesoramiento sobre los derechos que pueden necesitar, digamos, proteger, trámites judiciales, etc. Y bueno, está dividido en distintas áreas. Área de familia, área civil, área penal, área administrativa y área laboral. Es decir que cada área tiene un abogado especialista en la materia que va asesorando de acuerdo a los turnos que se van solicitando. La idea también es que además del servicio que prestamos para la comunidad, también sirva como un elemento de formación para los alumnos que con la venia de la persona que viene su consentimiento, participan a veces de las consultas.